Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube. Hoy vamos a hacer de nuevo un unboxing. Esta vez se va a tratar del pulsómetro GPS que me he comprado para centrar mis carreras de running y bicicleta. Como veis es un pulsómetro que me he comprado en la tienda Ramón, donde compre mi bicicleta de montaña y vamos a hacer el unboxing justo, vale? Venga. 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 Venga.